El reencuentro de grandes amigos como los son Bolívar, Huachichulca desde Cuenca, Ecuador y mi gran amigo Pablo, amigo de todos nosotros. Así es que, listos a disfrutar esta noche de rock, junto a los pioneros de Vasca haciendo música luego de muchos años aquí en Nueva York, La Gran Manzana. La invitación especial a todos es escuchar la radio www.digmalsuperestereo.com miércoles de rock de 8 a 11 de la noche en vivo. Y es que, ¿todo listo? ¿Están listos? Hola chicos, un gusto verlos a todos. El reencuentro a Ciudad Cero, que es el comienzo de todo. Y estén listos porque se vienen muchas cosas más. Con ustedes, Bolívar, Pablo y su banda haciendo un tributo especial para Vasca. Esto es rock. ¡Suscríbete al canal! 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 No sé, no sé, no sé qué es lo que hacer Si bien, si mal, igual cuando te daré No sé, no sé, no sé qué es lo que hacer Si bien, si mal, igual cuando te daré No sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué es lo que hacer Solo por eso 不 решar Si bien, si mal, igual khi mal, igual cuando te daré Lo que le信 es por él en el mar No sé, no sé, no sé qué es lo que haces Si quieres un rival, igual no me daré No sé, no sé, no sé qué es lo que haces Si quieres un rival, igual no me daré No sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé qué es lo que haces Si quieres un rival, igual no me daré No sé, no sé, no sé qué es lo que haces Si quieres un rival, igual no me daré Gracias por venir No sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, no sé, no sé, no sé, no sé